Razones económicas, además la confiabilidad que tienen las estructuras en general, hace que el turismo de carretera no presente muchos autos en la temporada. Pero en la Copa de Oro, Mauricio Arambiris, el equipo de Laucha Campanera, está estrenando esta unidad que representa a Ford. Observamos, por ejemplo, les diría que de las trompas hay dos autorizadas. Hay una que produce mejor carga, hay otra que tiene mejor penetración. No le voy a explicar el detalle porque incluso es muy difícil de determinar a simple vista todo esto. Los cambios que se pueden hacer son muy pocos, tal cual está el espíritu actual de la categoría. Hay una cantidad de tomas de aire que están debidamente reglamentadas en cantidad y atención. Es aquí donde la ingeniería aplicada al auto produce ciertos trabajos que tienen que ver con estudios de CFD para disminuir la resistencia aerodinámica y no comprometer de pronto realmente la carga que necesitan. Mecánicamente, alcanzamos a ver acá lo que es un sistema de freno. Un caliper puesto desde atrás. Este caliper a veces va puesto adelante, a veces arriba, a veces atrás. Entonces, generalmente cuando va atrás, el objeto que tiene es tratar de ayudar a la transferencia de carga hacia las ruedas traseras en función de que es la zona que se descarga literalmente al momento de frenar bruscamente. Los pontones que tienen que ver con la seguridad, los escapes reglamentados también de acero inoxidable y que en algunos casos, miren, a veces el reglamento, y en este no, en este se respeta la línea, pero a veces hay autos que clasifican con escape fuera de línea que tiene sus ventajas. Observamos que en la aerodinamia tiene que ver, por ejemplo, el retrovisor, tratar de evitar choques importantes, no solo por el retrovisor en sí, sino también porque de alguna manera tiene que ver con la corriente de aire, que luego transita por este sector, el pasarruele trasero, y descarga literalmente en un deflector. Que debido a la comprometida aerodinamia negativa que tiene este auto en función de la inclinación de la luneta, que aquí hace una bolsa, le digo, cuando uno ve el ensayo de CFD queda asombrado y se explica por qué tanta resistencia de avance que obliga a que este auto tenga un cándicap de alguna manera de potencia, esa corriente de aire sobre piso, sobre techo, perdón, la corriente de aire sobre techo, se trata de orientar con un sombrerito que le dicen, es un deflector, un orientador de esta corriente de aire que se utiliza con diferentes posiciones e inclinaciones, ¿para qué? Para aprovechar de manera tal que este deflector, que es a su vez una tapa de baúl extendida, ¿no? Genere a través del perfil, como así también del garner, que es esta superficie, la carga suficiente en una zona tremendamente importante que tiene el auto de turismo de carretera, que es sin duda la tracción trasera. Vemos el interior, auto nuevo, prolijidad de la gente que trabaja, colgado el volante porque es la manera de facilitar el ingreso del piloto que está lo más desplazado posible hacia atrás en función de qué, de que hay una distribución de peso concentrada adelante por el motor y la caja de velocidades, acá está la cobertura de la caja, ¿no? Y se trata de desplazar algo hacia atrás porque lo ideal en un auto es que tenga el 25% de carga por cada rueda. Este auto del equipo de Campanera que conduce Mauricio Rambini, que lo estrena realmente en el comienzo de la Copa de Oro y está en campeones. Gracias. 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 Gracias.